Pero tal vez un poquito distinto a lo que la gente está acostumbrado, es un taller para tocar, para chicos que ya saben música, que ya tocan algún instrumento, que vengan a hacer práctica instrumental, que vengan a hacer arreglos, que vengan a tocar en grupo, a sonar juntos. ¿Qué tipo de instrumentos, por ejemplo, se puede venir a la clase? Cualquiera, cualquiera. Hoy tenemos, en la primera clase estamos contentos porque vinieron seis, tenemos una cantante, tenemos dos guitarristas con guitarra criolla, tenemos un violero de guitarra eléctrica, un percusionista y una tecladista. Así que imaginate que es bastante variado. Pueden venir otros instrumentos, aquellos vientistas, pueden venir también aquellos violonchelos, lo que quieran. La idea es buscarle la vuelta para sonar juntos y armar ensambles que sean interesantes y que les gusten, que podamos generar, yo digo, productos. Los productos que queremos generar son temas, al final del año temas armados, que pueden ser incluso composiciones propias. Y bueno, estaba explicándoles eso a los chicos cuando vos llegaste. ¿Edades en que se puede venir el taller? La idea es que sean chicos que estén entre los 12 y los 18 años, más o menos edades secundarias. Hoy acá hay algunos chicos de séptimo grado, pero lo ideal sería séptimo grado y secundaria en general. ¿Cuándo se van a dictar estos talleres? Los talleres son todos los sábados de 3 de la tarde a 5 y media. En realidad se pueden extender un poquito, pero empezamos a las 3. Después, en función de la gente que venga, la cantidad de chicos que haya, y si hay mucha disparidad de edades, es probable que hagamos dos grupos. Pero en principio estamos con ese horario, solamente 15 a 17.30 los sábados. Y la inscripción está abierta en forma permanente, así que no importa el que no vino este sábado, puede venir el sábado que viene, o el otro, o el otro, se pueden ir sumando durante todo el año, no hay problema. La idea es que, como ya deben tener un conocimiento previo de música, tengan su instrumento, igual el taller no provee los instrumentos. El taller no provee los instrumentos, yo tengo algunos instrumentos que traigo y que voy a seguir trayendo, pero la idea es que cada uno traiga su propio instrumento. Incluso, bueno, hoy nuestra cantante trajo su computadora con algunas grabaciones y demás, entonces está bueno usar toda la tecnología. Vamos a usar también programas de computación de estudio, de estudio de grabación, para hacer bases rítmicas, para hacer grabaciones en pistas, así que va a ser bastante interesante, bastante variado. Y la idea es, con el correr del tiempo, ir invitando a otros docentes o músicos que nos puedan dar algún taller más específico. Teníamos pensado, por ejemplo, traer en algún momento algún director de coro para que nos enseñe alguna armonía coral, traer algún percusionista para un taller de ritmo, traer algún músico de jazz para que nos enseñe alguna base de improvisación. Bueno, todas esas cosas están pensadas y vamos a ir de a poquito invitando a otra gente. Es un taller completo porque hicimos por ahí el que sabe tocar un solo instrumento. Con este taller no se va a quedar solo en él, sino que va a poder ampliar un poquito más su espectro. Incluso, bueno, no es lo mismo por ahí tocar siempre solo con un instrumento que hacerlo en compañía de otros instrumentos. Exacto, exacto. Bueno, creo que diste en el clavo la idea del taller. No solamente es esto. Evidentemente a mí me gusta la música, a los chicos les gusta la música, y vamos a estar hablando de música. Pero en realidad estamos hablando de valores, estamos hablando de cosas muy importantes para los chicos, como es respetarse, escucharse, trabajar en equipo, ir en busca de algún resultado, todos juntos, en común. Eso es en realidad lo que a mí me motiva. Yo tengo dos hijas y quiero que no les pase, como a muchos jóvenes, que no tienen un objeto, una cosa que les guste y que estén ahí. Y eso me parece que si uno tiene la posibilidad de brindar algo así, hay que hacerlo. El taller es gratuito, es decir, lo solventa la comuna, quienes quieran pueden anotarse y venir los sábados. Es totalmente gratuito, así que no hay impedimento, digamos, para nadie para venir acá.